El Ministerio de Salud lanzó la segunda campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis. La campaña que se extenderá hasta el próximo jueves es la segunda este año y abarca a todas las provincias del país. Unos 2 millones 800 mil niños de edades entre 1 y 5 años serán vacunados, independientemente de sus vacunas anteriores. Por otro lado, unos 9 mil trabajadores de salud participan en la campaña a través de 967 centros de salud fijos y 2.300 equipos móviles que cubren hasta las zonas más apartadas del país.